¡Adiós! ¡Adiós! Derecontestai, derecobi otro amante, se je windere sarai, derecobi otro amante, se je windere sarai, adiós lucerito alba, adiós luceroporá, porque entre mi colepa y tamajo, no entiendes y gozará, adiós lucerito alba, adiós luceroporá. Derecontestai, derecobi otro amante, se je windere sarai, 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 adiós lucerito alba, adiós luceroporá, porque entre mi colepa y tamajo, no entiendes y gozará, adiós lucerito alba, adiós luceroporá, 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 adiós luceroporá en todo el año lucero por ahí